Hola, bienvenido. Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En esta secuencia conoceremos detalles del cortometraje El Rodeo, dirigido por Carlos Melián Moreno. Con él tuvimos la oportunidad de conversar y sobre su obra nos comenta. Hace rato yo tuve como la idea de, no sé, yo iba por un camino, era un camino silencioso, y de pronto empecé a pensar de qué podía suceder en ese camino, porque era muy rural así. Y de pronto empecé a pensar como una señora y que la señora traera un pájaro y que ese pájaro fuera un animal fantástico así. Después de eso yo lo anoté y se lo comenté a un muchacho, a Juan Carlos Calahorra, que trabaja conmigo como guionista en un largo que tenemos hace unos años. Y entonces a él le gustó mucho la idea, me embulló y yo, entre los dos empezamos a escribirlo y después lo mandamos a algunos fondos y hasta que obtuvimos una aportación, ¿no? Entonces con eso ya no decidimos hacerlo. Nosotros primero le enviamos un fondo y no ganamos, pero después con Juan Carlos, con el coguionista, fuimos a una locación súper linda, que es una isla en una presa, y yo creo que esa locación hizo como que el jurado se inclinara por apoyar el proyecto, ¿no? Bueno, ya cuando uno tiene el dinero, ya uno va con más seguridad a pedirle ayuda a las personas, aunque sea, aunque era muy poco dinero, y así fue como sucedió. Yo vine a, vi a Daniela, que ella apostó por el proyecto, que era sumamente arriesgado, ¿no? Era hacerlo en Santiago, que era muy caro, dijo, voy por aquí, y yo creo que si no hubiese sido con una productora como ella, no se hubiese logrado, ¿no? Porque es una persona que arrastra también personas como ella, que son más bien de guerrilla, que son como más idealistas y todo eso, y gracias a eso se pudo hacer también. La historia, como ya decía, habla un poco sobre una especie de ceremonia apócrifa que sucede en una isla donde viven unos, donde vivían unos ancianos que quieren como que despedirse del mundo, ¿no? Y entonces invitan a los antiguos vecinos de esa comunidad, porque es una comunidad que en ese momento se encuentra bajo agua completa. Porque, ¿sabes? Cuando hay una presa, casi siempre hay comunidades que desaparecen. Le dan apartamento en otros lugares, le dan casa en otros lugares. Y es un poco esa gente hablando de sus recuerdos, hablando de lo que sucedió con la propia comunidad, de lo que sucede en esa ceremonia, hablar un poco del imaginario de esa gente, hablar un poco de la nostalgia del pasado, de la importancia del pasado. Es un poco eso, hablar un poco de la situación de la vejez, ¿no? En Cuba hay mucho, hay un envejecimiento, digamos que acelerado, ¿no? Entre comillas, porque ha habido muy poco nacimiento en comparación con el envejecimiento. Cosas así, y es hablar un poco de ese, pero funciona más bien como poema y no como una cosa, es más acumulativo y no de una progresión aristotélica, ¿no? Yo quisiera, como realizador, hacer toda mi obra en Santiago de Cuba, o no en Santiago, sino en un escenario de Cuba, donde un poco para romper como una estructura que hay demasiado centralizada, de que todo sucede en La Habana. Entonces esas cosas a mí como espiritualmente me hacen sentir muy bien. Me hacen sentir bien hacerlo en Santiago, porque van a, digamos que a beneficiar mucha gente, que va a ver como que su universo de pronto se amplía. No solo es hacer mi película, la película de Carlos, ¿no? Sino hacer una película que pueda hacer impactar en una comunidad un poco para abrir las perspectivas de lo que puede ser su vida y lo que puede ser el desarrollo local, ¿no? Es un poco, tiene que ver con el karma, ¿no? Con mi karma como realizador. El rodeo se filmó íntegramente en el pueblo de Meya, en Santiago de Cuba. Esto complejizó la producción porque la mayor parte del equipo era de La Habana. Pero garantizó el descubrimiento de una nueva visualidad. Una visualidad auténtica y que se agradece en pantalla. Además, el uso de nuevos actores es otro mérito de la obra. Para mí no constituyó un esfuerzo, sino más bien un regalo, ¿no? Hacer ese, poder hacer esa película en Santiago. Y no solo en Santiago, sino en una comunidad apartada de Santiago. Es decir, que era más, había muchas más dificultades. Por problemas de alojamiento, por problemas de, como ahí no hay infraestructura, nosotros nos quedamos en una beca. Entonces, por eso yo digo que realmente las personas que sufrieron eso, que a lo que le significó un esfuerzo fue al equipo. Que era un equipo en su mayor parte de La Habana. Porque en Santiago todavía yo siento que no hay un conocimiento sobre la fotografía. Y un poco la idea a mí era con estos proyectos, traer gente de La Habana, incorporar gente de Santiago. Y un poco al que le interesa que vaya un poco motivándose, ¿no? Por hacer algo así. Entonces, sin la ayuda de Daniela Muñoz, por ejemplo, la productora de CT, no se hubiese hecho porque también ella arrastró gente como ella, ¿no? Con ganas de hacer, con gente con un espíritu, digamos que romántico. Y así llamó a Lena, Lena Hernández, que es una fotógrafa mujer. A mí me gustaba mucho la idea de trabajar con gente nueva porque yo mismo soy nuevo y un poco como que un proyecto sea como que signifique tanto para la comunidad como para otras personas vinculadas con el cine, ¿no? Y ahí es el cuarto de Ernestiz con mi hijo. Ahí no entra nadie. Trabajar con nuevos actores para mí nunca ha significado, nunca ha sido muy difícil, ¿no? Porque yo hice otro corte, se llama Pisa de Jamón, que lo hice en Santiago y también lo hice con nuevos actores. De hecho, el equipo de La Habana pensaba, había una escena muy larga de diálogo, que es la escena inicial, y yo pensaba que iban a ser traumática esa escena. Y realmente fue traumática por producción, porque decidimos rodarla en la isla y en la isla no había luz eléctrica y tuvimos que llevar, digamos, plantas eléctricas y todo eso y hacía ruido. Pero por los actores, todos los actores, cuando le pusimos la cámara, empezaron a actuar y yo hice así. Y a mí siempre me excita mucho trabajar con nuevos actores, porque cada palabra que dicen es una revelación, por lo menos para mí como director, ¿no? Estar detrás de una cámara y ver que lo dicen bien, cada palabra que dicen, cada oración que cierran, que lo hacen bien con organicidad. A mí esas cosas, es como una fiesta para mí, es muy excitante. Es casi, es una montaña rusa, ¿entiendes? Dice que vi un animal allá en Santiago, en un zoológico, que tenía peste. Casi siempre cuando yo hago una película pienso mucho con lo que puede suceder en el lugar que la hice, ¿no? Eso es algo que para mí tiene mucha importancia, ¿no? Un poco como que, digamos que sería bueno que la película tuviese un recorrido que hiciera que las personas que viven en esas comunidades puedan decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Esa idea, que parece una idea marginal, a mí siempre me interesa mucho. Por ejemplo, ya el corto entró a un festival, un festival importante. Y yo lo primero que pensé fue, es bueno que esta gente lo sepa, ¿no? Que sepan que eso que hicieron, la gente de Mellas, que se van a ver y que eso, que es un tipo común como yo, pueden hacerlo ellos, ¿no? Lo otro, casi siempre las cosas que yo hago nunca tienen mucho impacto, ¿no? Entonces, por eso, para mí el premio principal, y yo siempre lo digo, fue haber hecho el corto ese en Santiago, un corto que es muy loco. Y para mí ese fue el principal premio, ¿no? Más, un poco yo hice este corto para consolidar lo que pudiera ser mi trabajo, ¿no? Es decir, hice pizza jamón con no actores, hice este corto con no actores, y un poco como que cierra un posible enojado que yo pueda tener, un poco pensando en un largo, un largometraje que yo quiero hacer. Hace tiempo es un poco, y lo hice también pensando en que, miren, créanme, yo puedo hacer esto, ¿entiendes? Y entonces, realmente fue eso, ¿no? Fue algo que tributaba a mi capacidad de hacer un largometraje. Así. Y, por ejemplo, nunca pensé que fuera a entrar al festival del Nuevo Cielo Latinoamericano que entró, ¿entiendes? Y nunca pensé en eso, nunca pensé que iba a ser recomendado a otro festival, nunca pensé en nada de eso. Y son cosas que son gratas para mí, ¿no? Sobre el rodeo conociste aquí, un cortometraje donde su director, Carlos Melián Moreno, nos acerca a una historia diferente para tocar temas muy propios, identitarios y de otras realidades que deben ser vistas por todos. Una historia que nace en Santiago y que todo un país necesita ver. Yo soy Claudia y nos volveremos a encontrar dentro de siete días para seguir hablando de cine. No faltes. ¡Suscríbete al canal!